Molina Vázquez de nuestra institución, este lanzamiento que se estará haciendo hasta desde, perdón, las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la sección Publicaciones Editorial UD. Precisamente a la profesora Ruth Molina Vázquez la tenemos en línea el día de hoy aquí en la revista de la mañana, precisamente, profe, para hablar de ese lanzamiento y también de esa construcción tan importante desde lo académico, desde lo pedagógico, desde lo investigativo y que hoy, evidentemente, tiene salida a luz este importante libro que se presenta en la mañana de hoy jueves. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la difusión que se hace desde la emisora de la producción editorial de la universidad. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, es para nosotros un placer. Estamos transmitiendo también a través de nuestras redes sociales, no sé, profe, si podamos encender la cámara para que podamos también tener la imagen, si no, no hay ningún problema. Creo que tenemos, es más bien como un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, así estamos bien, profe, no hay ningún problema, esto nos sucede absolutamente todos los días, profe. Estamos muy, muy, muy interesados en conocer, evidentemente, todo el trabajo que hay detrás de este libro, tejiendo aprendizajes en red, en materia general y para contextualizarnos, profe, de qué estamos hablando cuando publicamos este libro, bajo qué dinámicas se construye y por supuesto, qué tan importante es en la materia editorial, en la materia también de consulta pedagógica e investigativa para nuestra Facultad de Ciencias y Educación y en general para toda la universidad. Pues Camilo, este libro básicamente se inspira en las formas recientes de aprender, no solamente de los niños, de los jóvenes, sino de todas las personas quienes estamos conectados permanentemente a la red, tejiendo aprendizajes en red, es una mirada pedagógica del proceso de formación, nace fundamentalmente de una idea que parte de la reflexión sobre los procesos de educación virtual que se han realizado en la universidad, pero que se vienen realizando en el país ya desde hace mucho más de 25 años y que en el mundo en general se ha masificado, digámoslo de esa manera, recientemente en los últimos dos años en el contexto de la pandemia. El uso de las redes se ha convertido en el orden pedagógico, en una de las principales herramientas de formación para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. Entonces, este libro lo que hace es dar una mirada no tecnológica, sino evidentemente pedagógica sobre ese proceso de aprendizaje, las características de ese aprendizaje cuando se presenta en la red y las diversas formas en que desde la orilla pedagógica podemos ver esos entornos virtuales de aprendizaje que están siendo utilizados cuando se aprende en red. Profe, muy importante esto porque digamos que también en la primera parte del libro se hace ese recorrido y la incursión de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación en estos procesos educativos, el cual inicia incluso desde procesos de construcción cultural cuando tenemos en cuenta obviamente el detalle o la sinopsis que tenemos del libro y hablamos también de un recorrido incluso a partir de características particulares y concepciones pedagógicas de incluso desde antes, digamoslo así, del contexto de la modernidad, ¿no? Cuando hablamos incluso a veces de la tecnología, de lo digital, evidentemente estamos hablando casi que de la última parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI, pero también algunos procesos en este sentido ya se estaban llevando a cabo desde antes. Así que también desde el libro se hace un recorrido muy interesante desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva también de la formación cultural frente a lo que hoy incluso pues podemos determinar como tecnología. Efectivamente, Camilo, cuando nosotros hablamos de que socialmente estamos constituidos a través de redes, no estamos hablando de una historia reciente, estamos hablando de una historia que lleva muchísimo tiempo. De por sí, desde la edad antigua, las personas se asociaban en redes por efectos de supervivencia y a través de toda la historia, las redes de personas, las redes humanas, las redes sociales que no son necesariamente las que están a través de las redes telemáticas, siempre han fortalecido las comunidades y han contribuido de una manera muy importante a la conformación de cultura. Entonces, cuando llegan las tecnologías, y cuando yo hablo de tecnologías, no me refiero solamente a las tecnologías de información y comunicación, sino también al otro tipo de tecnologías análogas que se han utilizado en la escuela a través del libro de texto, a través de los cuadernos, los lápices, todos esos son tipos de tecnología que se han venido implementando en los procesos de formación. El mismo paso de la oralidad al uso del libro en los procesos de formación fue un salto gigantesco. Entonces, en todo este proceso, la tecnología ha apoyado esa conformación de las redes humanas en torno de ellas y favoreciendo los procesos de formación. Entonces, en nuestra historia reciente, ya las tecnologías de información y comunicación también han dado como esa posibilidad de mirar otras formas de hacer o desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, otras formas de relacionarse, pero también, por supuesto, y a partir de ello, otras formas de construir cultura. Nosotros no podríamos decir que la cultura y los elementos culturales de una comunidad o de la sociedad en general están dadas simplemente o exclusivamente, mejor, en los procesos presenciales. En las redes ya se están tejiendo elementos culturales que están determinando las formas de relacionarnos en la sociedad. Entonces, efectivamente, cuando estas tecnologías digitales llegan a los procesos de formación, están contribuyendo a conformar culturas de una manera diferente a como se venían constituyendo. Por eso, nosotros podemos hablar en estos momentos de ciberculturas que se están dando en torno de todas las relaciones de los grupos humanos cuando están asociándose en la red y cuando están desarrollando procesos de enseñanza y aprendizaje en la red. Profesora Ruth, con los muy buenos días. Y sí, es muy cierto lo que usted nos dice. Y el nombre está preciso porque una de mis preguntas era cuando supe del libro Aprendizajes en Red. Yo decía, pero ¿qué red? ¿Qué clases de red? Pero usted nos explica bien cuáles son esas redes que no son solo las redes. Digamos, hoy se habla redes, la palabra redes, uno piensa en redes sociales. Otros pensarán en virtualidad, pero no, son esos tejidos, como usted bien lo dice, invisibles, que hay precisamente entre humanos, esos tejidos que nos unen los unos a los otros. Y háblenos también sobre ese contexto que usted da en el libro, que describe esos contextos físicos de la escuela, de la universidad, de los entornos virtuales, de los entornos presenciales, de esas redes que también son humanas. Aparte de hablar de esas tecnologías que va desde el lápiz y el cuaderno, como usted nos comenta, hasta el computador y la internet, pues es también esos entornos y esos contextos en los cuales nos movemos. Sí, efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de redes humanas, fíjate que a través de la historia y con el uso de la tecnología o la incorporación de la tecnología en estos procesos de formación, las miradas pedagógicas también se han transformado. Estas miradas pedagógicas, es decir, esta reflexión teórica sobre cómo se da la educación y estos elementos didácticos, es decir, cómo podemos hacer efectiva esta formación en los procesos de enseñanza y aprendizaje vienen cambiando. Entonces, cuando hablamos de entornos de aprendizaje, inicialmente estamos hablando de entornos físicos, pero en este momento esos entornos se han venido transformando. Hablamos fácilmente de la incorporación de tecnologías, del uso de videollamadas, de materiales que nosotros podemos consultar a través de internet, pero va muchísimo más allá. En este momento hablar, por ejemplo, de formación a través de simuladores, laboratorios virtuales, comunidades de práctica, redes virtuales de aprendizaje, ya no se volvió un tema futurista, es un tema que es de la actualidad. Entonces, el uso de estas redes están de alguna manera impactando a las personas que se forman, pero también de una forma muy importante, la mirada acerca de cómo se hace la pedagogía en este tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a mirar cómo se incorpora la tecnología desde una mirada eminentemente tradicional, un tanto conductista, en este momento cuando estamos hablando de redes virtuales de aprendizaje, de comunidades de aprendizaje, estamos hablando de unas maneras de aprender que no están centradas en el papel del docente como una persona que da información y el estudiante como un receptor de esa información, sino estamos hablando de una construcción colectiva. Estamos hablando, en palabras de Levi, de una inteligencia colectiva. Todos tenemos la posibilidad de saber algo, de construir algo, de aportar algo a esas redes sociales que conformamos, pero todas las personas que se conforman como nodos de conocimiento en estas redes están también aportándonos cosas que están impactando directamente nuestra formación. Entonces, esta construcción colectiva, esta inteligencia colectiva, esta manera de construir conjuntamente supera las paredes del aula, supera las paredes de la escuela y estas redes llegan en verdad al mundo, a la globalidad. Nosotros podemos construir estos aprendizajes a través de redes con personas que no necesariamente están ubicadas en la misma ciudad nuestra, en nuestra misma institución educativa, sino que están en otras partes del mundo, que tienen otros intereses, otras culturas, pero que de alguna manera tenemos elementos comunes de interés para construir colectivamente un conocimiento sobre un tema determinado que es de común interés para todos. Entonces, por esto, cuando nosotros hablamos de redes, como tú lo dices, efectivamente partimos de un entorno físico en donde se dan las redes, pero tenemos que llegar necesariamente a un entorno virtual que tiene diversas características, porque nosotros no podemos hablar que hay un entorno virtual exclusivamente, sino que hay multiplicidad de entornos virtuales con diferentes características en donde podemos hacer esos procesos de formación y constituir estas redes humanas de diversas maneras. Profe, evidentemente creo yo que la construcción editorial, la construcción de este tipo de obras se hace, pues evidentemente bajo un propósito investigativo, bajo un propósito pedagógico, didáctico, de cierta manera también, pero no sé si se puedan establecer, digamos, los públicos, ¿no?, a quién va dirigido el texto y sobre todo, pues de esta manera resaltar también la calidad, por supuesto, y la trascendencia que puede llegar a tener este libro de Tejiendo Aprendizajes en Red, porque podemos hablarle, profe, a un montón de personas, ¿no?, no quiero ser, digamos, tan general al hablar cuando digo un montón de personas, pero no solamente le hablamos o le podemos hablar a los estudiantes, a los maestrantes, a los que se están formando en una especialización, a los que están haciendo un doctorado, también a los estudiantes de pregrado, por supuesto, a la comunidad académica, sino también podemos hablarle a diferentes personas, ¿no?, que pueden llegar a abordar estos aprendizajes en red, esta teoría, porque la ha manejado la profesora Ruth desde hace varios años también, ¿no?, incluso con varios títulos también de la editorial y siempre bajo este mismo eje y este mismo transcurso del conocimiento, así que, ¿a quién más le podríamos hablar, profe?, porque yo creo que es bastante interesante para muchas personas que están en diferentes dinámicas y hacen un trabajo interdisciplinar muy interesante desde la pedagogía, pero también desde otros aspectos. Sí, efectivamente, Camilo, este libro nace fundamentalmente de una reflexión pedagógica que se da con base en procesos de investigación, en procesos de reflexión en torno a cómo se conforman las redes virtuales de aprendizaje entre los maestros, cómo se dan estas redes de aprendizaje entre los niños y hay pues toda una reflexión de carácter que es fruto más bien de los procesos de investigación que hemos realizado en el grupo de investigación Didactec, pero el mismo lenguaje del libro busca ser un lenguaje más bien sencillo, es un lenguaje que si bien tiene un fundamento de carácter académico, con base pues en todos los autores que respaldan todo este proceso de reflexión, de todas maneras es una, busca llegarle no solamente a los académicos, a las personas que están interesadas en realizar procesos de investigación en esta línea sobre educación virtual y sobre educación en general, sino también a profesores en formación, a nuestros estudiantes de magíster, de especialización, nuestros estudiantes de pregrado, busca llegarle también a los maestros que están en ejercicio, que desde cualquier parte de este terruño nacional que tenemos y desde cualquier nivel de formación en el que estén, pueden llegar y hacer uso, empezar a mirar como todo este proceso histórico de implementación pedagógica de las tecnologías y pueden llegar a hacer una reflexión desde sus, desde sus propias prácticas pedagógicas, entonces es un libro que está dirigido fundamentalmente a personas que están relacionadas con el proceso educativo, cualquiera que sea el nivel de formación en el cual estén, pero también cualquiera que sea su nivel de formación puede, es fruto pues específicamente de trabajos de investigación incluso de mi tesis doctoral, pero no solamente está hecho para doctores, nuestros estudiantes de magíster, por ejemplo, para ellos muchos de estos elementos de reflexión teórico se han convertido en materiales que se han utilizado en su proceso de formación, nosotros tenemos una maestría en educación en tecnología con una metodología 100% virtual desde el año 2015 y este se ha convertido, este tipo de materiales se ha convertido en un elemento fundamental para su formación, pero también he tenido la oportunidad de compartir algunos apartados con estudiantes de especialización y de pregrado que han alimentado esta reflexión porque ciertamente uno no solamente como maestro pues aprende de los teóricos o de sus procesos de investigación, sino que aprende también de sus estudiantes y de los estudiantes que están manejando las redes que se conforman como estas redes humanas y que empiezan a utilizar las tecnologías de información y comunicación como un elemento central de su formación. Entonces mis estudiantes en la universidad de en pregrado y posgrado no solamente están ubicados en Bogotá, en los dos últimos años pues nosotros hemos descubierto que nuestros estudiantes están en todas partes del territorio nacional y así como tengo estudiantes que están ubicados en grandes ciudades, también estudiantes que están ubicados en sectores rurales y en donde este tipo de reflexiones pues he encontrado que también aporta elementos muy interesantes para hacer algún tipo de transformación pedagógica en términos de poder incorporar este tipo de tecnologías digitales a la formación de los niños y niñas en el aula escolar. Profe, si estoy faltando a la verdad, me corrige, pero yo veo aquí en la página de la editorial de nuestra universidad que son cinco los trabajos, por eso digo que no sé si estoy faltando a la verdad, pero por lo menos los que referenciamos acá son cinco trabajos editoriales y comienza según evidentemente esta línea temporal en el 2010, esta publicación con redes virtuales de aprendizaje, una experiencia de formación con docentes, allí 2011 formación de docentes e investigación en redes virtuales de aprendizaje, 2012 las aulas invisibles, 2019 encuentro de docentes e investigadores en educación y tecnología, memorias número 2 y 2021 esta gran obra que tenemos y vamos a lanzar el día de hoy tejiendo aprendizajes en red. Insisto, profe, no sé si son más, aquí son los que me aparecen en la línea temporal de publicaciones, pero si son más mejor, pero si tenemos estos, ¿qué tanto ha cambiado y digamos qué evolución se ha dado de cierta manera mejor en la investigación, en este gran trabajo, pues que ya es de una década, ¿no, profe? Y según tenemos, obviamente la relación con estos libros hablan de cierta manera el mismo lenguaje, pero seguramente con este último se habrán interpretado otras cosas o habrán cambiado de cierta manera otros valores epistémicos que también son supremamente interesantes de contrastar y de poner hoy sobre la mesa. Me tiene seguida la pista, Camilo. Claro, profe. Es una investigación y es una, yo diría que, yo diría que casi que es mi ruta de vida. A mí los temas de educación virtual la verdad es que me empezaron a interesar ya desde, ay, vale la pena decirlo, desde el siglo pasado, cuando hice mi primer proceso de formación en educación virtual. Vale, entonces, esta ha sido una reflexión y unos procesos de investigación que tú has citado, libros que han sido resultado de investigación, pero también ha habido otra suerte de reflexiones en artículos de revistas, de ponencias y alimentos, en los que se ha reflejado como toda esta experiencia del trabajo con tecnologías, con profes. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Mira, en la primera investigación que nosotros hicimos por allá en el año 2008, 2009, utilizando redes virtuales de aprendizaje con el profesor Sergio Griseño, fíjate que nuestra primera red era un cuaderno viajero. En ese entonces nosotros trabajamos en computadores para educar y las tecnologías, el uso de internet en la parte rural, en las escuelitas rurales, era muy, muy, muy complicado, más de lo que es hoy en día. Entonces, como no nos funcionaba muy bien, nosotros nos inventamos un cuadernito viajero y a donde íbamos a hacer formación con los profesores, ellos nos dejaban plasmado ahí sus dudas, sus preguntas, sus reflexiones. Le preguntaban a los profesores de otro pueblito lejano, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen? Entonces nosotros llegamos al otro pueblito y los profesores veían eso y les respondían en el cuaderno, mire, nuestra experiencia es esta, hacemos esto de tal manera. Entonces ese cuadernito viajaba por todos lados. De lo que hicimos en ese año 2008, 2009, la reflexión que hicimos también utilizando o incorporando internet al aula escolar desde los niños de primero de primaria hasta séptimo grado, que fue una experiencia bien interesante. En el municipio de Castilla-La Nueva, nosotros vimos que la incursión de internet facilitaba muchísimas cosas en términos de la conformación de redes de maestros que reflexionaban en torno a su quehacer pedagógico, pero también en torno de los niños. Los niños aprendían entre ellos mismos y conformaban esas redes humanas. Y esas redes humanas se daban a través de internet, pero los niños estaban ciertamente de manera física y presencial en sus aulas escolares. En este momento, tantos años después, cuando hago mi investigación de tesis doctoral, encuentro que niños de sectores rurales y urbanos empiezan a intercambiar elementos, a preguntar de manera muy tímida y luego de manera más abierta sobre sus experiencias con el uso de la tecnología. Y en este momento, con todo lo que hemos vivido, la verdad es que estas redes ya son redes completamente virtuales, que nos han facilitado esos procesos de comunicación, que nos han facilitado esos procesos de formación y que han evolucionado muchísimo, no solamente desde el punto de vista técnico, porque es evidente que la tecnología misma ha cambiado y eso ha facilitado muchísimas cosas, sino que también en la reflexión pedagógica en torno a cómo utilizarlas, ha venido haciendo carrera. Hay muchísima más conciencia, no solamente entre los profesores, sino entre los directivos, entre los mismos padres de familia, entre los mismos niños, acerca de cómo utilizar este tipo de tecnologías para la formación, no solamente como elemento de entretenimiento, sino de formación. Entonces, ha habido ciertamente muchos cambios, muchos cambios que me llevan a pensar que a futuro esto se va a convertir, la educación al menos, en estos términos, se va a dar fuera del aula y fuera de los procesos de formación formal. Toda la gente empieza a hacer redes, empieza a comunicarse, empieza a compartir y empieza a construir, no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela y durante todo el proceso de su vida. Profesora, y con todo lo que nos cuenta, pues yo creo que ya en parte la pregunta que tenía, yo creo que ya me la he estado respondiendo anticipada, y es precisamente sobre ese trabajo de investigación, pero es que es un trabajo que como nos decía usted y lo que preguntó Camilo, viene desde hace mucho rato, ese trabajo de campo que prácticamente se realiza día a día, pero bueno, recordemos como esa línea de tiempo, en este caso del libro que estamos presentando, sobre cómo fue de verdad ese trabajo de investigación, y ese trabajo que desembocó en la obra que estamos viendo hoy. Pues ese trabajo, sí, efectivamente ha sido un trabajo de años, y no ha sido un trabajo solitario, ha sido un trabajo ciertamente en red, en red de maestros que han estado allí reflexionando sobre todo estos procesos, es un trabajo que inicialmente, yo lo diría que casi que empieza con mi trabajo de pregrado, porque yo trabajé en pregrado, yo soy licenciada en psicología y pedagogía, yo trabajé con maestros y en la formación de maestros, hace muchísimos años con la profesora Ligia Betty Monroy, de la Universidad Pedagógica Nacional, y más tarde esta reflexión se llevó a cabo de manera muchísimo más formal, usando tecnologías, con el profesor Luis Facundo Maldonado, y toda la reflexión sobre educación virtual, lo recuerdo muchísimo, al profesor Manuel Unigarro, y a partir de allí, como todas las personas que han estado en todo este proceso, mis colegas del Grupo de Investigación Didactec, Sergio Uriseño, Antonio Quintana, John Paes, pero también colegas que desde la universidad están inquietos por todo este proceso de la educación virtual y que han venido apoyando de manera importante la educación virtual. Mis colegas de Planes Tigre, el profesor José Palacio, la profesora Claudia María Cartona, la profesora Misa Telles, la profesora Rocío Ramírez, o sea, ha habido muchísimas personas que en la universidad han estado inquietas por este tema, que hemos venido trabajando de manera conjunta en muchos ámbitos, mis estudiantes, que fueron estudiantes y que ahora son mis colegas, que también han apoyado como todo este proceso. Entonces, es un trabajo que ciertamente ha sido, yo lo plasmo en una reflexión que hago de manera personal, pero yo reconozco el aporte que cada uno de mis maestros, de mis colegas y de mis estudiantes han hecho en todo este proceso de reflexión, porque no es un trabajo solitario, es un trabajo que se ha construido con toda la comunidad de la universidad distrital. Profe, entonces yo creo que nos resta estar pendientes, ¿no? El libro ya se encuentra disponible desde el pasado 29 de noviembre en la página, en sección de publicaciones editorial UD, también está disponible, evidentemente, de forma física, está en la colección didácticas, tejiendo aprendizajes en red, pero hoy vamos a tener ese lanzamiento, esa presentación al público, tal vez ese nacimiento mediático, ¿no? Como lo podríamos determinar desde lo informativo y desde el periodismo. ¿Cómo hacemos, Profe, para estar pendientes, evidentemente, de esta presentación y también de la adquisición del libro, ¿no? Tiene, perdón, yo hablo de temas económicos que no son chéveres, no son chéveres, pero lo hago a veces, Profe, con el tema de la editorial, es porque realmente estas grandes obras que tienen un desarrollo investigativo, académico muy importante, pues realmente su valor en temas monetarios no es alto y es, digamos que, indicado para que sea accesible, para que todo el mundo, quien lo desee tenerlo, pueda adquirir. 26 mil pesos está allí en la página de la editorial UDEA, así que, ¿cómo podemos estar pendientes hoy de la presentación y cómo podemos también adquirirlo? Gracias, Camilo. Bueno, el día de hoy a las 11 de la mañana va a ser la presentación oficial del libro. Vamos a estar a través de Facebook y a través de YouTube por el canal de la editorial de la universidad. Yo te acabo de dejar a través del chat, no sé cómo compartirlo con todas las personas que nos están escuchando, el canal de YouTube para ver la transmisión y además tiene una ventaja y es que es un proceso interactivo, en donde cada quien puede preguntar lo que quiera y la idea es generar como un proceso de conversación en torno del contenido del libro, pero también en torno de toda esta reflexión sobre las redes y de la manera como entre todos podemos empezar o proseguir más bien este camino de tejer nuestros aprendizajes con otros, tejer nuestros aprendizajes en red. Entonces, estaremos por el canal de YouTube de la editorial de la universidad y también por el canal de Facebook, como tú lo has dicho, en la página de la editorial de la universidad ya se encuentra el libro disponible para las personas que deseen accesarlo, pero también lo pueden hacer en físico, en editorial de la universidad que está ubicada en la calle 34 con carrera 25. Creo que es 23, es antes de... Mentiras, 25 antes de la 28, sí señora. 25, 34 con 25, sí señora. O a través de que los canales, incluso a través de las personas interesadas me pueden escribir yo con mucho gusto de los envío. Aquí lo más importante, como tú lo decías, y creo que eso lo tiene muy claro la misión de la universidad, y es que el conocimiento es de todos, el precio bajo del libro es para que sea muchísimo más fácil de adquirir, pero también nuestro interés está en difundirlo, no en tener como una retribución de carácter económico, sino una retribución de carácter académico y aumentar y fortalecer nuestras redes para seguir tejiendo en ellas aprendizajes. Claro que sí, profe. Carrera 24, número 34, 37. Damos de manera más precisa la dirección, pero estamos ahí cerquita, 24, 25, ahí con 34, muy cerca también de aquí de la sede administrativa, de la universidad, en el barrio Teusaquillo. Allí evidentemente se pueden adquirir, no solo este, sino los diferentes libros, las diferentes colecciones que hacen parte del magnífico mundo editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profe, el mayor de los éxitos para esta presentación, para el libro, por supuesto, lo tendremos, creería yo, como novedad editorial el próximo año en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y por supuesto, mil felicitaciones por este trabajo, y esperamos entonces los demás. Ayer estábamos en una presentación editorial también en la universidad, en el Auditorio Sabio Caldas, de cuatro tomos de la colección La Paz en Crisis, y los editores, los autores hablaban de terminar un libro, y tal vez tener la sensación de que ya está, de que va a parar ahí la investigación, pero siempre nacen diferentes inquietudes y diferentes caminos que siguen generando muchísimo más trabajo editorial e investigativo. Profe, mil y mil gracias. Y Camilo, muchísimas gracias por la invitación, y un saludo muy grande para toda la comunidad universitaria. Gracias.